Soy mexicana de cumbia y de tambora Soy mexicana de canto que enamora Nací con ritmo, sombra caliente Paso a los barrios, paso a mi gente Y suena triqui, 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 tra Tengo ese triqui, 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 tra Te traigo el triqui, 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 tra Te gusta el triqui, 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 tra Soy una bomba atómica, salsa picante con agua tónica Una pinche uniosa icónica Te presento a mi cultura hasta que da la fónica Espectacular Turbaxótica 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 Soy mexicana chingona Estoy de México, soy mexa Orgullosamente mexa Estoy de México, soy mexa Orgullosamente mexa Soy de Arcuente y Pachanga Soy de Chente y de Juanga Soy de Rey y la Bamba Mi gente es la que manda Esto va por Frida Por Lola y Chabela Saca en el mezcal Se prendió la vela Esto va por Frida Por Lola y Chabela Saca en el mezcal Se prendió la vela Se prendió la vela Se prendió la vela Se prendió la vela Soy mexicana De cumbia y de tambora Soy mexicana De canto que enamora Nací con ritmo Sombré caliente Canto en los barrios Canto a mi gente Y suena triqui 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 Tengo ese triqui 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 Te traigo el triqui 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 Tengo ese triqui triqui T messycana Chingona De canto que sale del barrio Pa' toda mi gente Se me salió por ha Prefale, prepale, prepale Prefale, prepale, prepale Prefale Prefale, prepale Prefale, prepale Soy mexicana chingona Soy mexicana chingona